Música Hola como están mis creativos y creativas que creen, el día de hoy vamos a salir a vender estos enjambres de cereal con chocolate estos son los que les enseño a hacer, así que vamos a ver que tal nos va en las ventas para que ustedes se animen y se motiven, así que vamos aquí con los vecinos el día de hoy acompáñenme Hola buenas tardes Buenas tardes El día de hoy les voy a ofreciendo, son unas chambres de chocolate, de cereal con chocolate y son decorados, le estoy dando una 25 por dos por 50 ¿Todo es chocolate? Hola buenas tardes Le puedo enseñar todo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Salma, déjame la mera Le voy a regalar Gracias Ya, a ver, lo mejor es el de Marla Va a salir en mi casa ¿Vale? Gracias Gracias El primero Primero El primero Se me caigo Ahí vemos chicos, el primero Nunca se desanimen Siempre, siempre, siempre Insistan Enseñen su producto Y sobre todo Denle la ventaja al cliente Estos son deliciosos Son hechos con chocolates Procali Y la Palma Chanel Así que vamos Corre, corre, corre Corre Siempre, insistan con todos sus clientes No todos les van a comprar Pero siempre le dicen que está de antojo Así es Vamos a la tienda A ver qué tal nos va A ver Suerte Salude a la cámara Va a salir en YouTube Mucha suerte y todo lo que hace Adri está muy rico Gracias Cuídense mucho Listo chicos Segundo cliente Llevamos como 5 minutos Uno camarada Supongo Hola, buenas tardes Me veo para que eres amable Que se da algo en chocolate Está dándolo Uno en traída Dos por cincuenta Todo es chocolate No me voy a afectar al chocolate Pero a ver Deme uno por apoyar Ay, muchas gracias El que está deligante Vamos a seguir caminando chicos Ahorita estoy en locales Pero ustedes pueden irse a plazas Al centro de su colonia En algunos cafés Incluso está bien Que ustedes vendan Por ejemplo En una taquería En un restaurante Pidan permiso A ver si les dejan vender Y ahí se vende muy bien Entonces Vamos a seguir Por nuestro recorrido Estoy ahorita en locales Después hacemos Otro videito En algún centro comercial O en alguna plaza Vamos a ir a la cuchilla Vamos a ir a la cuchilla Chicos Hola, buenas tardes Buenas tardes Tengo presiones Tengo presiones Mejijajas Uno treinta Todo es chocolate ¿Uno? 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 ¿Sí? ¿El que tú quieras? Sí, no me vean Arriba Chicos, aquí la cochinita Está increíble Así que cuando vengan Aquí a Metepec Aquí a Iscali Vienen aquí Gracias Aquí la importancia De incluir una tarjeta O etiqueta Con los datos De tu negocio Hay clientes Que se interesan Cuando ven el producto Y quieren hacerte Algún pedido Personalizado Tus tarjetas O etiquetas Deben tener Por lo menos Tu nombre Un teléfono Donde puedan localizarte Y de preferencia Tu logo Todavía más para allá Hay fundos Pero chequense Esto es en los locales Esto ya lo vendimos En los locales Si ustedes se van A las plazas Hay más gente Y venden más rápido Saquen muy bien Los costos Para que ustedes Puedan dar un precio Adecuado Y una ganancia Buena Cuando hagas tus ventas La actitud Es lo más importante Siempre sonríe Y sea amable Hola Buenas tardes Buenas tardes Te voy a ofrecer En jambres de chocolate Bueno Con el tercer Hay con chocolate Nos doy uno en 30 O dos por 50 Y son decorados Todos con chocolate Oye Pregunta si bien Gracias Gracias Aquí los tacos Son buenísimos ¿Ves? Así que cuando vengan Féjense Están deliciosos Esos son unos burritos Explicitos Féjense De todo lo que venden Así que por favor Esta Para que sepan Es la calle Se llama Circuito Cuauhtémoc Así que cuando vengan Aquí son los tacos Aquí Así que chiquitas Se llama El lugar se llama Taco Charlie Sí Taco Charlie Vénganse para acá Al final del video Les voy a decir Cuanto tiempo Nos tardamos Solo en locales Para que sepan Más o menos Cómo vendimos ¿Cuántos son? Una 30 Dos por 50 No 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 Muchas gracias Mira Te regalo Una talcomanía Porque Se lo va a salir En mi canal de YouTube Las billetes de manajas ¿Quieres saludar? Gracias Tacos Charlie La confianza Es muy importante Vende productos Con calidad Y eso te dará Seguridad Al momento De ofrecerlos ¿Ustedes cómo están? Muy bien Salí a vender Aquí Enjambres con chocolate Ay qué rico Ah pues le compro Un Muchas gracias Que le guste ¿Este cuánto es? 30 pesos A ver voy a Oye a ver si traigo Ay qué guapa Ay gracias Es que Qué guapa Ando de reloj para mi canal Así que va a salir Va a salir en YouTube Así que va a salir Así que va a salir No Ustedes siempre están guapas Todas las horas Otro tip Es que siempre Llévense bien Con sus vecinos Es un tip muy bueno Siempre Siempre Además bueno Otra de las cosas Es que la colonia En la que estamos La mayoría Es gente grande Entonces Bueno Muchos Sí ya no Comen dulce Pero también Pues hay nietos Hijos Y uno que otro Que sí se nos antoja El chocolate Así que Y además El cereal es bien bueno Además pueden hacerlo De cereal No olvides Seguirnos En todas nuestras redes sociales Nos encuentras como Adi Delicatesen Ahora sí Vamos a dejarle hasta aquí Nos quedan dos piezas Más o menos Esto lo hicimos En unos 45 minutos Y Pues no hay mucha gente Como se habrán dado cuenta Pero Lo logramos Lo logramos Prueba superada Para mí Dos piezas De 18 Está perfecto Y Si salgo Más al ratito Les juro que se acaban Vuelvo a repetirles Váyanse A lugares Donde haya mucha gente Como en restauración En restaurantes En taquerías En cafeterías En algunas Donde sepan que no venden Estos productos Y siempre pidan permiso Para poder ofrecerlos Vale Entonces Así nos fue Prueba superada Me despido Soy su Miss Adri Vásquez De Adi Delicatesen Y No me despido Sin antes recordarles Que sus mejores creaciones Fluyen Del corazón Que sus